hola hola mi colectiva qué tal cómo están bienvenidos a este bello canal pachataroc les saluda no olviden suscribirse y darle like a todos mis vídeos eso ayuda a los aglorismos de youtube sólo tienen que tomar lo que les resuena y lo que no déjenlo fluir desde el ovular para que el universo se encargue de esas energías vamos a ver qué nos tiene esta tirada mi colectiva recuerde que si están acá no es por pura coincidencia porque el universo quiere darles a conocer algún mensaje importante a cada uno de ustedes vamos a ver qué nos tiene esta tirada de tarot vamos a ver qué hay de nuevo para la colectiva no olviden chicos dedito arriba no olviden regalarme un me gusta ok tenemos ocho de oros el emperador al reverso 10 de copas al reverso el colgado 7 de oros 10 espadas wow recuerden que esta lectura no es personal es colectiva es decir no a todos les va a llegar no a todos les va a resonar tomen lo que les llegue lo que les resuene y lo que no lo suelta no dejan volar lo dejan fluir para que el universo se encargue de esas energías que no les corresponden ok colectiva vamos a ver tenemos ocho de oros y la carta del emperador al reverso yo siento una energía muy pesada una energía conflictiva llena de problemas mentales una persona malvada sin escrúpulos una persona muy ambiciosa alguien que le encanta el dinero no importa cómo lo obtenga pero le gusta obtenerlo mi colectiva 10 de copas al reverso esta persona vive de conflicto en conflicto va a recibir malas noticias yo siento que es tu ex pareja que tiene problemas con adicciones está entrando en decadencia económica y hubo situaciones de karma que está pasando de tu ex va a estar viviendo karma esta persona porque quiso perjudicarte siete de oros tu vida quiso perjudicar tu economía mi colectiva puede ser que vaya a prisión esta persona tu ex pareja ojo con esa situación 10 de espadas esta persona tendrá que pasar por duras lecciones tu ex pareja porque te ha intentado una y otra vez hacerte daño por todo lo que te digo quiso hacerte va a pasar por situaciones extremas es que te digo yo tu ex pareja se le regresó su maldad y no quiere que nadie sepa lo que le está pasando lo que le está sucediendo mi colectiva la carta del mundo al reverso tu ex está pasando por muchas dificultades se le ha venido el mundo encima está pasando por enfermedad hasta envejecimiento prematuro por lo que puedo ver la carta del juicio esta persona quiere ocultar a como de lugar que le llegó la justicia divina quiero ocultar que está en etapa de karma que le están sucediendo muchísimas cosas yo veo un ex que manipuló tu entorno quería verte sufrir y está pasando por situaciones extremas es una persona que jamás acepta sus errores es una persona muy egoísta tu ex te odia siente que todo lo que le pasa es tu culpa caballo de espadas algo va a salir a la luz sobre tu ex son muchos secretos que va a quedar descubierto sobre cosas que ha dicho y sobre cosas que ha hecho en tu contra mi colectiva la carta de la luna y el cinco de espadas tu ex ha levantado altares con velones en su casa o ha pagado para ello mi colectiva esta persona le pide siempre a sus familiares y amigos que le avisen para que te digo de alguna manera saber en qué momento poder atacarte o espiarte o envía terceras personas familiares amistades a espiarte esta persona yo acá una expareja que aparenta ser lo que no es finge ser organizado organizada le gusta manejar a las personas que te digo como monigotes cuando literalmente es una víbora que va a ser delatada por otra serpiente una víbora va a ser delatada por otra serpiente es decir tu ex va a ser delatado delatada por alguien un familiar una amistad alguien que sabe todas sus patrañas yo veo acá que tu ex envidia que te digo de pies a cabeza envía tu belleza tu trabajo como eres no soporta verte bien no soporta verte salir adelante envía todo lo que haces mi colectiva ocho de espadas ha estado haciéndote amarres para que no avance te tiene mucho odio te tiene mucho coraje no quiere verte feliz en la vida por eso te ataca tu expareja es alguien muy egoísta no quiere verte feliz con nadie la carta de el diablo mi colectiva tu ex te tomó como tonto como tonta mintió en contra de ti te difamó te traicionó hizo correr tu nombre por donde se le pegó la gana es una persona con mucha avaricia que ha querido tener todas tus oportunidades o todas las oportunidades del mundo te echo magia esta persona tu ex te ha hecho brujerías pero se le devuelven su brujería una tras otra le llegan malas noticias porque ha querido tener lo que es tuyo o que tú pierdas lo que es tuyo yo siento que tu expareja te atacó por la espalda es alguien que fue totalmente desleal mi colectiva para verte mal paga por trabajos en tu contra quiere verte en depresión esta persona se siente fúrica porque no ha visto resultados como quería tu expareja mi colectiva te ha trabajado con parte de su familia o parte de tu familia también porque ha querido que tu hogar se desplome no quiere verte en relación no quiere verte con nadie quiere verte en soledad quiere verte abandonado derrotado en angustia quiere verte buscando la luz en medio de la oscuridad te vigila para saber qué tanto mi colectiva qué tanto sabes y qué tanto has podido lograr mi colectiva por ti solo o por ti sola ojo con esa situación yo una expareja decepcionada triste porque te hizo de todo manipuló de todo yo veo que te trabajo junto a varias personas que emocionalmente no están bien son personas que no son honestas son personas falsas hipócritas son personas que viven en confusión en chismes y viven envueltos en caos yo aquí tu expareja trabajándote con un grupo de vampiros un grupo de vampiros energéticos narcisistas a carta cabal son personas llenas de engaños son personas que mienten en tu contra todo el tiempo están pasando por problemas económicos tu ex y sus allegados están pasando por problemas económicos yo boca en tu expareja hablando de ti en todo tu entorno trata de proyectar toda su mala vibra en tu entorno con tus allegados con tus amistades con tus conocidos compañeros de trabajo también yo siento que te tiene los ojos puestos encima es una persona fría es una persona malvibrosa que no acepta que se le salieron las cosas de las manos porque está en caos tu ex veo que buscó las personas más negativas para que te atacaran a nivel espiritual tu ex no dudó en atacarte en ningún momento es una persona despiadada todos esos sentimientos malvados son por envidia esta persona es egoísta porque en algún momento cuando conviviste con él o con ella esta persona fue maltratadora fue abusiva fue desleal te trataba como trapo mi colectiva hacia lo que se le pegaba la gana y luego después de una ruptura un divorcio una separación se victimizaba frente a medio mundo tu ex está siendo atormentado a nivel mental por todos los rituales que ha realizado en tu contra ha hecho muchos esta persona desde el pasado te viene haciendo daño te ha querido ver en carencia yo siento que tu ex empezó a hacerte daño por envidia una persona muy chismosa le encanta el chisme esta persona le encanta el chisme rodeárselo de varias personas para hablar mal de ti todo el tiempo envidia tu luz tus vibras es alguien cobarde por sus acciones por sus malas decisiones sabe que tú le descubriste que fue un judas el judas más grande que te provocó mucho daño pero todo es el oculto una persona muy traicionera que te dañó la manera más baja posible tu expareja es un ser muy sucio un ser ruin cruel que te puso un entorno en contra tuyo puede ser hasta tus propios familiares tus amistades tus conocidos sabía lo que había hecho y se hacía la víctima a tu espalda ha sido victimizando tu expareja este aquí es personas que si tienen que llorar para que medio mundo le crea que tú fuiste abusiva o abusivo desleal hipócrita falso que le quitaste que le arruinaste la vida lo tiene que si lo tiene que hacer lo hace si tiene que llorar lo hace para que muchos le crean te ha atacado para destruirte se le ha pasado de brujo en brujo de altar en altar en mi colectiva yo vuelvo a carta al diablo actuado de mala manera una manera oscura de una manera despreciable junto a terceras personas puede ser que tu expareja forme parte de un culto satánico o realice pactos satánicos o rituales satánicos rituales demoníacos está pasando por cosas difíciles debido a eso todo lo que ha levantado en tu contra tu ex está al pendiente de ti te espía mucho desde su trabajo envidia tu armonía tu fortaleza a pesar que te digo de lo que te hizo tú eres una persona valiente tú mantienes tu equilibrio tu buen corazón nada ni nadie lo puede dañar tal vez no sabías mi colectiva de esa tormenta que tu expareja te enviaba yo siento que en algún momento pediste ayuda a tus guías tus ancestros para salir de la noche oscura del alma donde esta persona te había sometido a vivir quería que vivieras un infierno metida en esa situación porque golpeaste puertas y te dieron la espalda porque tu ex ya había creado una enredadera para dificultarte el camino para desviarte de tu destino que te digo con el cual compartiste la mesa compartiste tu vida tu ex estuvo tramando sacarte del todo de tu entorno a tu zona de confort de una familia de un hogar es alguien que trama que no formes parte de algo y te causó dolor a base de mentiras esta persona está cosechando lo que ha ido sembrando en tu vida mi colectiva por donde tú vas tu ex va hablando mal de ti esta persona es como una piedra en el zapato se convirtió como una pesadilla en tu vida te ha puesto muchos en tu contra y también te ha puesto en situaciones tóxicas por lo que puedo ver en esta lectura tu ex vive de apariencias en realidad no es lo que parece lo que pregona es falso es una persona que te digo pregona que es una persona importante de valores respetada cuando no es así te estuvo haciendo la vida difícil a tus espaldas y a espaldas de varias personas que no conocían la realidad de lo que realmente es que es una rapiña mucha gente que te digo va a caer cuando se descubra toda la verdad de las patrañas de las estrategias de las mentiras y las trampas a las que fuiste sometida por tu ex que te hizo demasiadas brujerías que te atacó en lo oculto energéticamente estuvo enviando personas para que vean dónde vas qué haces indagaba dónde vivía hacia cada sitio que ibas iba poniéndote piedras obstáculos iba hablando mal de ti pestes y medias y lo que le está sucediendo ahora es por la traición con la que te atacó está pasando por mucho no puede dormir no tiene descanso se le ha convertido su vida en un infierno te pagó con la hipocresía más grande una persona hipócrita desleal interesada porque habla detrás de ti que después de ayudarle se llenaba la boca hablando mal de ti poniéndote por los pisos tal vez tú le ayudaste en algún momento a trabajar a que tenga la estabilidad económica a salir adelante pero no lo agradeció nunca nunca perdón te indisponía con muchos te quería ver en estado de shock tu ex se ganó tu confianza y la confianza de muchos mi colectiva yo veo que esta persona trató de ganarse la confianza de tus seres cercanos y cada vez que se acercaba lo hacía como las serpientes para hacerte la vida cuadritos para hablar mal de ti para aprovecharse de tu ingenuidad y de tu ausencia y crearte problemas yo siento acá tu expareja puede ser de tu misma edad menor que tú pero se ve mayor que tú porque quería verte desgastado avejentado te quería ver necesidades y ahora tiene los problemas más inmensos del mundo pero todo esto es por karma mi colectiva es por todo lo que te hizo vivir a ti tu expareja está siendo devorado por el karma está siendo atormentado tal como te quiso ver atormentado a ti es una persona que guarda muchos secretos es alguien que decidió abrir la boca solo para hablar mal de ti y que será avergonzado en algún momento de la vida mi colectiva por todo lo que hablo de ti luchó con todo lo que podía con magia con brujería con habladurías para dejarte mal parado mal puesto tú te alejaste rotundamente de esta persona la dejaste en el pasado pero esta persona no se resignó a verte seguir con tu camino a verte seguir adelante a que tú crearas tu propio mundo por eso te siguió atacando yo puedo ver una expareja que te observa mucho te vigila una persona deshonesta una persona que se siente frustrada con su vida una persona que se la pasa bebiendo una persona que te digo que se la pasa de pareja en pareja una persona que no es leal una persona que no es fiel y te atacaba a ti de infidelidad una persona que se espera más cuando te ve feliz tu expareja no es feliz a mí me marcan muchísimo las adicciones puede ser que sea adicto a ti a espiarte observarte o adicto a hacerte brujería amarres a querido que regreses que le pidas perdón de rodillas que le pidas ayuda tu expareja está en efecto de karma de mi colectivo está pagando karma está recibiendo el doble de lo que te enviaba a ti porque hizo de todo para moverte de tu eje de tu sitio de tu casa de tu hogar sacarte de tu como de tus comodidades que pierdas tu hogar tu familia te alejó de tus padres tal vez de toda tu familia en sí una expareja que dijo que tú le estabas haciendo brujería para que medio mundo te atacara a ti con brujerías con mentiras con difamaciones también te atacó esta persona es despreciable tu expareja te hizo la vida un infierno mi colectiva a más no poder yo siento que ha levantado altares con tus fotos y velas ha levantado demonios y esos mismos demonios tocan sus puertas están reclamando su alma tú conoces perfectamente la clase de persona que es tu ex se convirtió en tu por enemigo y por culpa de él se creó un grupo de tóxicos que se convirtieron en tus enemigos parte de su entorno y parte de tu entorno también a mí las cartas me dicen que tu ex discute mucho por ti puede ser con su pareja con su madre con sus familiares llevo reclamos puede ser que discute con la bruja con el brujo al que le pagó para los amarres que te hicieran a ti reclamos de que pagó por cada hechizo por cada ritual que te hizo y no funcionaron todo se le ha devuelto y se pone a llorar esta persona está en depresión esta persona no duerme no descansa esta persona siente que se le escapa la vida de las manos o que tú te le escapaste de las garras de él o de ella y se pone a llorar puede ser cuando ve mucho esta persona se revuelca en sus lágrimas pero eso es parte de su karma mi colectiva porque no que no te quería ver que vivas tu vida no te quería dejar en paz se aferró a ti a tus energías a no dejarte ser feliz tiene una energía muy narcisista mi colectiva es una persona muy excesiva porque te observa de muchas maneras puede ser por las redes sociales por medio de perfiles falsos o sus allegados sus conocidos sus familiares sus solapadores te vigilan por medio de las redes por por perfiles falsos yo siento que esta persona siente una rivalidad extrema tu ex se ha atacado en muchas maneras porque le enoja tu fortaleza tu amor propio te ha enviado mucha toxicidad mucha maldad te difamó mucho por la espalda ha trabajado de una manera muy sucia o pero desde el oculto brujerías te realizaba trabajos de una manera u otra quería que uno sea peor que otro esta persona ha querido desvivirte tu ex pareja ha querido casi que desapareciera a punta de brujerías es una persona que nunca va a cambiar una persona que en algún momento va a intentar regresar a ti con el cuento chino de que ha cambiado que su vida su vida es otra que se ha transformado pero no es cierto ese cambio no es genuino es pura falsedad porque esta persona ha trabajado duro y feo para la oscuridad te ha hecho muchas brujerías te ha querido desaparecer ha querido destruirte tal vez perdiste muchas cosas por culpa de tu ex pareja ha intentado hacerte daño de dañarte empañar tu imagen porque que te digo no te llega ni a los talones te odia porque no tiene el corazón que tienes tú tú eres maravilloso tú eres mi colectiva tú eres angelical tú eres una persona buena y yo puedo sentir que por eso muchas personas se han puesto en tu contra y han tratado de arrebatártelo todo por culpa de tu ex pareja que se victimiza que llora todo el tiempo atacándote ha estado observando te está obsesionado contigo hacerte daño hecho de todo para verte en bajadas económicas y también que te digo arruinado la parte sentimental tu ex te tiene envidia esta persona siempre está fijándose en todo lo tuyo aunque tú no lo veas esta persona si te puede ver porque te espía de alguna manera o tiene personas que te espían por él o por ella tu ex ha sido el culpable o la culpable de que a ti se te cayera muchos planes por su envidia este atacado una persona conflictiva tóxica que tuviste que te digo de la que tuviste que alejarte pero aún así estaba pendiente de lo que pasaba contigo te hablo de una expareja muy falsa aquí en esta lectura una persona que siente que se siente solo y su envidia le cegó a tal punto que literalmente no duerme por saber de ti te espía por tantas falsas y hasta se ha enfermado por tanto veneno que lleva consigo te ataca por perfiles falsos que puede ser si tu expareja es hombre se camufla detrás de perfiles falsos de energía femenina si tu expareja es mujer se camufla detrás de perfiles masculinos está muriéndose de coraje porque quiso sabotearte tu vida se mantienen constante pelea consigo mismo porque se siente frustrado se siente frustrada porque siente que no ha logrado lo que ha querido destruirte la vida eso es lo que ha querido mi colectiva tu expareja que es un narcisista a carta cabal eso es lo que puedo ver aquí siento que pasaste por muchas batallas constantes por culpa de esta persona que hizo de todo para desaparecerte hizo de las suyas para desaparecerte yo veo personas en disgusto que te digo en derrota porque quisieron desviarte desvincularte de personas del trabajo trataron de desvincularte de oportunidades de trabajo oportunidades laborales tal vez se te cerraron las puertas por todos lados en cuanto a trabajo en cuanto introducciones de trabajo pero era por culpa de tu ex y varias personas que le solapaban que le apoyaban buscaba influencias por todos lados para cerrar las puertas tu ex quería la victoria sobre ti mi colectiva quería verte derrotado porque te veía como amenaza o te ve como amenaza tu ex junto a sus familiares o allegados querían verte pasar en carencia por momentos duros amargos yo siento que estas personas celebraban junto a tu ex cada vez que a ti te pasaba algo duro algo amargo pasas por situaciones duras amargas difíciles tu ex necesita ayuda psicológica ha hecho muchas cosas para dañar tu parte emocional a todo de una manera muy miserable de una manera muy violenta muy injusta todo que te digo se va a descubrir por justicia divina yo veo aquí tu ex y junto a terceros buscando brujos para dañarte puede ser junto a tus familiares de sangre pueden ser tus hermanos tus amigos también que armaron planes en tu contra tu expareja manipulaba a los demás engatusaba los oídos de los demás los mal aconsejaba para que te atacaran económicamente y que te digo emocionalmente fuiste atacado de alguna otra manera tú sospechabas que tu expareja estuvo involucrado en constantes ataques de brujerías esta persona te ha vigilado por completo una persona mala una persona que siempre actuó con malas intenciones que te declaró la guerra porque quería destruirte una persona que al parecer ha pagado para verte muy mal tu expareja pagó brujo para verte mal para verte destruido tu expareja finge que no sabe nada de ti pero si sabe todo se la ingenia como sea pero sabe todo es alguien que se conecta con grupo de personas desde su trabajo de su negocio de su empleo esta persona te hizo tanto daño porque le molesta verte bien le molesta verte estable le molesta que hayas iniciado una nueva relación con otra persona y le haya dejado en el pasado en el olvido yo siento que es una persona energías que te digo cargadas hostiles un ex malintencionado dispuesto a pagar lo que sea con tal de verte destruido destruida ojo con esa situación yo siento que sus días se convirtieron en noches interminables siente que no aguanta más tu expareja no aguanta los problemas que tiene yo siento también que tú tienes una conexión muy grande con dios con el universo con los ángeles arcángeles mi colectiva por todas tus acciones porque mientras esta persona te atacaba tú simplemente lo alejaste de tu vida lo dejaste atrás no le hiciste daño dejaste todo en manos de dios esta persona no lo soporta se muere el coraje esta es una persona que solo se mueve para hacer daño para hacer rituales vibra en maldad en infidelidad en traiciones puede ser en adicciones también sus manos vibran en maldad de toxicidad por eso está estancado está estancada lo mismo que te hizo tu expareja se lo están haciendo mi colectiva chicos hasta aquí la lectura espero que haya sido total agrado para todos ustedes a aquellas personas nuevas que están acá les invito a suscribirse activa en la campanita de notificaciones y por supuesto me regalan un me gusta los quiero mucho besos abrazos bendiciones para todos hasta luego